Excelente, pues ya lo sabe, una muy buena opción en el centro de Celaya para que usted coma en rico, pase el cafecito con la pareja, con los amigos, bueno, disfruta de la música y del arte, por supuesto, en el Rincón de los Duendes. Y también es nuestro amigo en Facebook, el Rincón de los Duendes. Y yo quiero que ustedes nos den like en nuestra página de Facebook, Tars de Café, desde Celaya, esa es la portada. Ya tenemos dos mil trescientos sesenta y tantos amigos, queremos muchísimos más. Usted puede ver ahí las fotos de nuestros invitados, las entrevistas, todo lo que pasa aquí en su programa favorito con las secciones y compartirlas y sorpresitas, porque Antonio nos tiene buenas noticias. Claro, princesa, con las redes sociales en Tars de Café, ustedes van a poder participar a partir de hoy para llevarse nada más y nada menos que una serenata a cargo de Mariachi Amanecer. ¡Bravo! ¡Fantástico regalo, fuerte el aplauso! Porque ahora que viene el 14 de febrero, imagínense declararse o agasajar a la enamorada, al enamorado, al esposo, a la esposa con una bonita y muy romántica serenata y lo pueden hacer comunicándose con nosotros en las redes sociales. Fíjense lo que van a hacer, está bien fácil. En las redes sociales, igual ustedes con su teléfono así de avanzado como el de la princesa, van a tomar un video. Y van a ese video, van a ustedes a incluir una frase romántica, una frase de amor, donde incluya las palabras tardes de café. Puede ser, fue una tarde de café cuando me perdí en tu mirada y me encontré en el corazón, o qué sé yo. Una frase romántica que lleve las palabras tardes de café, suben el video a nuestra página y el mejor se va a llevar esa serenata para este 14 de febrero. Claro, y pueden empezar a postearlo desde ya, desde ya. Entonces, va a ganar el mejor video y se va a pasar precisamente en el programa que haremos especial para el 14 de febrero. Ese día pasaremos el video ganador y, por supuesto, hay que inspirarse. O sea, las palabras claves son tardes de café. Puede ser así como me enamoré en una tarde de café lluviosa tomando un chocolate caliente. Algo así puede ser. Algo así tiene que ser creativo y no se preocupen por la duración, hay una duración mínima. Ustedes tomen el video, súbanlo a nuestra página de Facebook y elegiremos al mejor para esa serenata. Por supuesto. El primer paso es darnos like en tardes de café, subir el video y, bueno, aquí vamos a ir pasando lo que vaya pasando, subiendo. Lo que vaya pasando. Lo que vaya subiendo en las redes sociales y el ganador sale el día del programa del 14 de febrero. Por supuesto, Tony. Por supuesto. Y que les cuento, ya lo avisamos antes del corte, vieron una probadita al inicio del programa. Hoy es jueves y el talento de mi tierra se hace presente en tardes de café. Pedimos un fuerte aplauso para recibir a Denise Mata, diseñadora. Fuerte el aplauso, Denise. Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Como siento, hermosa, por favor, estás en tu casa. Pues, Denise, qué gusto tenerte aquí como talento de mi tierra. Ya estábamos platicando un poquito, pero cuéntanos, para que la gente te conozca, la pregunta obligada aquí en Tardes de Café es, ¿cómo disfrutas tú una tarde de café? Bueno, pues, yo creo que con amigos. Con amigos. Es la mejor manera de disfrutar una tarde de café. Oye, corazón, bueno, sabemos que te dedicas a diseñar ropa, pero de una manera muy peculiar, muy especial, mágica. ¿Nos puedes contar y compartir, por favor? Bueno, yo empecé diseñando ropa hace aproximadamente un año y medio. Empecé y aprendí empíricamente. Un día, bueno, desde hace mucho tiempo me llamó la atención y yo quería estudiar el diseño de moda. Bueno, hace mucho tiempo es relativo porque estás muy joven. O sea, eso me hace pensar que, ¿qué será? ¿Tus siete, ocho años ya querías estar diseñando? Ya nos dijo tu mami que cortabas las cortinas para hacerle el vestido a las muñecas y eso. O la misma ropa que te daban. Sí, cortaba los vestidos y hacía faldas. Bueno, porquerías, la verdad, pero sí. Y si de repente pasaba mamá que, ¿qué le hiciste? Te lo acabo de comprar, ¿no? Pues mira, ya le modifiqué. Ya nos dijeron que sí. Y de repente le echabas de tu creatividad. Algo así. Pero ya después fue cuando decidí comprarme una máquina de coser y empezar así, nada más. Entonces, tú diseñas la ropa, la haces y lo padre de esto es que, bueno, la venta es por las redes sociales. Cuéntanos, por favor. Sí, tengo una página, bueno, un Facebook. Por ahí subo las fotos, tengo mis modelos, subo las fotos, hago la ropa y todo también. Compro ropa de segunda mano y la modifico para vender también. Esto, por ejemplo, te brinda una opción que hay diseños que de repente no llegan aquí a México más que por este medio y a esto tú ya le sumas algún detalle. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo una de las modelos que te acompaña. ¿Quién es? Cuéntanos cómo se llama y qué modelo está luciendo. Bueno, ella se llama María. Está luciendo modelo de corte, tono de corte circular con escote en la espalda. Este, por ejemplo, el añadido en los tonos dorados, la cadena, esa fue idea tuya, creación completamente. Sí, a mí en lo personal me gustan mucho los escotes en la espalda y es lo que yo creo por lo general en mis diseños. A ver que nos muestre, mira, muy bien logrado ese efecto y el toque de elegancia con la cadena dorada, princesa. Claro, por supuesto. Y algo que estoy viendo es que te encanta el color vino. Sí, de hecho venimos vestidas de negro y vino. Sí, por eso te digo que te gusta esto. ¿Qué hace la gente? A lo mejor si alguna chica dice, bueno, a lo mejor yo traigo la espinita de poder lograr algo así, no me atrevo porque tengo miedo de que me vaya a salir mal o no le vaya a gustar a la gente. ¿Cómo se acercarían a ti? A lo mejor para que les des ideas y a lo mejor puedan seguir creando juntos. Con tu micrófono. Yo podría enseñarles lo que sé, lo poco que sé porque voy aprendiendo. Y pues no es difícil, siempre y cuando te guste. Yo tengo una idea en mente y la estoy poniendo en práctica sobre cambiar la visión de la moda. Más que nada ahora la moda se basa mucho en comprar marcas, en comprar caro. Y no debe de ser así. A mí me gusta, como lo mencioné, comprar ropa de segunda mano y modificarla. Hay veces que te encuentras un vestido con una tela preciosa que no vas a encontrar en ninguna otra parte. Y de ahí puedes sacar una falda, una blusa, otro vestido. Y es lo que yo estoy haciendo. Oye, Denis, y secretito, ¿tomaste alguna clase, sabes, de hacer el patrón o el uso de la máquina? Y todo eso, tomar las medidas y eso. Creo que las únicas clases que he tomado son viendo videos de YouTube. O sea, completamente empíricas. Autodidacta. Sí, eso merece un reconocimiento porque ser autodidacta requiere disciplina, requiere visión y constancia. Porque si no es uno constante, no lo puede aprender. Cuéntanos dónde la página donde la gente te puede contactar. Y si pueden ellos decirle, oye, Denis, yo necesito un diseño o quiero modificarme este vestido que ya lucí, y ya me vieron muchas veces que las mujeres son de que, ay, no me lo pueden ver dos veces seguido, entonces lo transformas, pueden mandarte una foto, contactarte, a ver, cuéntanos cómo es. Sí, sí, me pueden decir qué tipo de diseño, no hago todos los tipos, todo en general, porque aún no sé sobre alta costura, por ejemplo, vestidos de novia y todo eso. Espero aprender pronto, pero sí, me pueden mandar. Tú diles que sí para que practiques con ellos. Sí, no se preocupen, también los vestidos de novia. Sí, también, los de graduación. Hay que entrar sin miedo. Cuéntanos, estamos viendo algunas de tus creaciones, Denis. Este es un suéter que yo modifiqué, es un short que yo hice. ¿Con Animal Print? Con Animal Print. Es un crop top con transparencias. Este es una falda semicircular, perdón, el crop top y la falda semicircular también. Un vestido con escote barco, como el que traigo ahorita, de Animal Print. Estoy viendo que te gusta mucho jugar con el semicircular, con las faldas así. Sí, sí, como, se me hace como que está muy de moda y se ve muy bonito y da mucho cuerpo a las personas. Se hace que, bueno, se vea más así durada la persona. Y para este tipo de trabajos, por ejemplo, ¿usas alguna de tus modelos como medida o haces estándar o cómo es? Por lo general la ropa que hago la hago para mi modelo, que es la chica del vestido negro. A ver, preséntanos quién es ella y qué modelo trae. A ver, Sara. Trae un vestido en encaje, que es también de corte circular y siempre, como les comentaba, siempre... La espalda, a ver, también trae su gote no tan prolongado. Y aquí también la selección de la tela con una textura que lleva y, bueno, le da un toque elegante. Este es como floreado que tiene el... Es encaje. Sí, es encaje con... Con transparencia. Con su pan. Oye, Denise, yo creo que yo, bueno, te voy a dar like en tu página, te voy a dar mucha chamba, porque a mí me pasó como el comercial ese de que toma agua tres días seguidos y bajas 20 kilos. Entonces, me supernada. A lo mejor podemos renovar por ahí mi vestuario delante. Oye, ahorita vi muchos diseños de mujeres, pero también si un hombre te dice, quiero ponerle, no sé, unos parches locos aquí a mi pantalón o algo se vale. Bueno, es que también los hombres podemos querer algo. Sí, yo por ahí te puedo llevar un saco a que le pongas unos añadidos de paliacate o algo así. Sí, claro que sí. O una playera con corbata. Una playera con corbata integrada. La imaginación es muy importante. Sí, todo lo que me pidan lo puedo hacer. Repítenos dónde te localizamos, redes sociales, dónde te seguimos para contratar y, bueno, pues lucir estos diseños. Claro, en mi Instagram, que se llama Pinup Closet, y en mi Facebook también me pueden buscar como Pinup Closet. Y son las únicas redes sociales que tengo por ahora. Pues las necesarias, Instagram para ver los modelos y el Facebook para estar en contacto directo. Pinup Closet. Pinup Closet. Así te encontramos. Excelente, Denise. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, más creaciones ya con todo el cambio de la temporada. Es que esperamos por aquí. Claro que sí. Si te quieres hacer pasarela también. Pinup Closet está seguro, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Sale? A renovarlo. Sí, cuando tengas pasarela, invítanos y vamos ahí a tu pasarela. Estaría genial. Espero que pronto. Y sobre todo que la gente se inspire y vea que las ganas de hacer las cosas, ese talento con el cual se nace, porque hay un talento que se hace, este es el talento que se nace y desde chiquita ya estabas ahí demostrando y mira qué buenos frutos estás cosechando. Pues a seguirle, Denise, muchísimas felicidades y mucho éxito. Gracias a las modelos. Gracias, Denise. Muy guapas mis modelos. Sí, aplauso para las modelos, para Denise y para ese gran talento de mi tierra. Y bueno, ustedes no le cambien, seguimos en Tardes de Café, nos vamos al último corte comercial y regresamos con más. Le voló un pipón. Le voló un pipón. Repírate.